¡Suscríbete al canal! Una excusa para que ustedes, mis hijos, se dejen a pelear en la calle como vulgares ladrones. Pero vamos a ver, papá. La idea fue mía. El plan es mío. El golpe es mío. Con lo cual el dinero tiene que ser mío. ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Qué mierda! Es demasiado dinero. Tienes que darnos al menos la mitad. ¡No te pienso dar nada, gilfolla! ¡Pasa! ¡No te pienso dar nada! Somos crios, solo que... ¿Se quiere quedar con el dinero que se quede? Total. ¿Cuánto se sacaste en ese golpe? ¡Joder! ¡Esa es pasta! Pero... No ha pasado nada. Será un momento. Voy a aclarar las cosas con tu hermano. Chao. Tu hermano... nunca me cayó de... todo bien. Era demasiado ambicioso. Tú no deberías ser codicioso. Haceme un cheque por el valor del golpe y asunto arreglado. Así me gusta. Vete por esta puerta, si no mi guardaespaldas te matará también. ¿Tú cuánto te vendiste? Yo te crié como si fueras mi hijo. ¿Y tú? Venga, no me jodas, papá. Que tú mandas a que me mataran primero. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Matar a tu padre a sangre fría? No hace falta. Ya te hemos envenenado hace un rato. El cheque, por favor. Papá. ¿Lo has leído? Entidad, que os follen. ¡El puto cheque es falso! ¡Hijo de puta! Yo lo he vuelto a jugar. ¡Hijo de puta! 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 ¡Hijo de puta!